¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es viernes, es 4 de diciembre y a esta hora, como siempre, repasamos la actualidad informativa de nuestra tierra. Ya estamos en campaña electoral. Luz verde desde anoche a las 12 para pedir el voto, para explicar y para convencer. Están en juego el gobierno de España y eso es algo que es responsabilidad de toda la población. Pegada de carteles para los más nostálgicos e incremento de mensajes en las redes sociales para las nuevas generaciones de la política. Estos y otros métodos se van a empezar a vender y a emplear también los próximos días con el objetivo de vender un proyecto político. Unos tienen la baza de la juventud y otros de la experiencia. Trece candidaturas en la provincia concurren a los comicios. La encabezan tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, 14 mujeres y 11 hombres. Y con estas, son ya tres las elecciones celebradas en este 2015 en nuestra tierra. Un año especialmente electoral. La provincia elige a cinco parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Para esta convocatoria perdemos uno. Más de 10.000 habitantes menos que hace cuatro años hacen descender la presencia jienelse. Pierden Jaén y Valencia, dos diputados que ganan en las provincias de Málaga y Cádiz. Y les hablamos también de la página de sucesos. En las últimas horas se producía un aparatoso accidente en la rotonda de entrada a la ciudad de Úbeda, junto al Hospital San Juan de la Cruz, en el que se vieron implicados tres vehículos. Una colisión por alcance, según fuentes policiales, en la que afortunadamente tan solo resultó una persona herida leve. También en página de sucesos hoy, un hombre de unos 60 años ha fallecido esta tarde después de volcar el tractor que ocupaba en una finca situada en el término municipal de Betmar y García. Según ha informado al Servicio Unificado de Emergencias 112 Andalucía, el suceso, cuyas circunstancias no han trascendido todavía, se producía en torno a las dos de la tarde cuando recibían el aviso por parte de la Guardia Civil. Inmediatamente se alertaba a los servicios sanitarios que se desplazaban hasta el lugar en una explotación agraria ubicada a la altura del kilómetro 3050 de la JA4110, que une los núcleos de población de Betmar y García. Lamentablemente no pudieron hacer nada más que confirmar el fallecimiento de este hombre, según han explicado las referencias fuentes, que han añadido que por el momento no se ha determinado si se trata o no de accidente laboral. Y esta tarde ha arrancado el encendido de la iluminación especial de Navidad en la ciudad de Úbeda. Mañana se hará en otras, como por ejemplo en Baeza, luces que van a cubrir a partir de este puente festivo y hasta después de Reyes las principales calles comerciales de la ciudad, llegando incluso a otros puntos, en el caso de Úbeda, donde antes no se hacía, dicen desde el gobierno local, debido a una mayor inversión económica. 41.000 vatios de potencia que supondrán un importante ahorro económico y en el consumo para las atcas municipales. Una inversión, según señalan desde el consistorio, que merece la pena, ya que se espera repercuta en la llegada de visitantes de otros municipios y en el dinamismo de la zona comercial. Pero hay otras cosas que también son interesantes que queremos contarles hoy. Como siempre, titulares, y empezamos. Inicio de la campaña electoral anoche a las 12, con la tradicional pegada de carteles en muchos puntos de nuestra tierra de cara a los comicios del próximo 20 de diciembre. PP y PSOE elegían la capital jenense para dar el pistoletazo de salida 15 días frenéticos para pedir el voto y recorrerse todo el territorio provincial. Esta tarde se ha celebrado pleno extraordinario en Ruz para la elección de la alcaldesa Águeda Sánchez en sustitución del fallecido José Manuel Campos. La propuesta de Sánchez fue aprobada en las últimas horas por la ejecutiva local del PSOE de Ruz. Puente a la vuelta de la esquina, en el que se espera una gran afluencia de visitantes, en la ciudad de Úbeda se va a abrir la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza de Andalucía con personal del Ayuntamiento y también la Oficina de Turismo de la Junta. Críticas al respecto entre PSOE y Partido Popular. Se presenta la campaña de Navidad organizada por la Asociación de Comerciantes de Baeza, Avis, de la mano del Ayuntamiento de la Ciudad. Repite el sorteo de varios premios a través de las papeletas que se entregarán a los usuarios por sus compras en el comercio tradicional. Inicio de la campaña electoral a la noche a las 12, con la tradicional pegada de carteles en muchos puntos de nuestra tierra de cara a los próximos comicios del 20 de diciembre. Partido Popular y PSOE elegían la capital jienense para dar el pistoletazo de salida a 15 días frenéticos para pedir el voto y recorrerse todo el territorio. Los actos para dar inicio a la campaña electoral para el Partido Popular comenzaban a ayertar de la localidad de Los Villares, en un acto organizado por el partido con el que se da luz verde a una campaña intensa para esta formación política. El líder de la lista al Congreso por la provincia, José Enrique Fernández de Moya, tiene un discurso claro y es que la garantía que ofrece el Partido Popular es la de un candidato que ya ha sido presidente. Fernández de Moya va a insistir en los próximos días con el mensaje de que el PP es el partido del Olivar en Jaén. Ya lo viene diciendo en sus últimas comparecencias. Y hemos eliminado la tasa plana que defendió el Partido Socialista, el verdadero rejón de muerte para el Olivar que hubiese representado pérdidas millonarias anuales de en torno a 200 millones de euros, 33.000 millones de pesetas que fueron eliminados en la fase final por una brillante negociación en dicha fase del presidente Rajoy y del hoy comisario de la Unión Europea, entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Por lo tanto, somos el partido que crea empleo, somos el partido que defiende el Olivar, somos el partido que defiende al mundo rural. Nuestros pueblos en esta provincia no se cierran porque los queremos con nuestros alcaldes y con nuestras alcaldesas, cercanos a ellos, próximos y prestando servicios públicos esenciales. Acto de inicio de la campaña en sede del PSOE provincial en la calle, hurtado a las 10 de la noche con presencia de la presidenta del PSOE y candidata al Congreso, Micaela Navarro, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, entre otros militantes. Una campaña para los socialistas intensa con unos 200 actos programados hasta el día 19 y en campaña no estará el candidato a la presencia del gobierno, Pedro Sánchez, que ya lo hizo, pasaba por Jaén hace unos días. Decía la candidata al Congreso por la provincia, Micaela Navarro, que es muy importante una campaña electoral en estos momentos, pues es de vital importancia a difundir un mensaje de un cambio, una política, decía, más cercana a las necesidades de la gente. Yo no pensé jamás que volveríamos a tener que reivindicar derechos que hemos venido construyendo a lo largo de estos años, derechos que tienen que ver con la igualdad de oportunidades entre todas las personas, con los derechos laborales, con los derechos salariales, con el derecho de que toda persona tenga la oportunidad de hacer y llegar en su vida hasta donde su fuerza y su inteligencia le den y no hasta donde le permitan los recursos económicos de su familia. Como decimos, en muchos sitios se mantiene la tradición de la pegada de carteles. Úbeda fue uno de esos casos. En la comarca de La Loma tan solo dos candidatos, en este caso al Senado, David Delgado de Torre Perogil y al Congreso Javier Calvente de Baeza. Se resisten a abandonar tradiciones como la pegada de carteles a las 12 de la noche mientras en otros puntos ya comienzan a lanzarse a través de redes sociales, lemas, mensajes y estrategias, buzoneo y reparto de folletos para pedir el voto en los próximos 15 días. También en la ciudad de Úbeda, nuevas formaciones, en este caso andaluces de Jaén unidos que buscan defender la provincia en Madrid desde abajo, construyendo desde los cimientos. Un partido nuevo, de gente nueva, con muchas ideas y luchamos más bien por nuestra provincia, que es Jaén. Entonces, se ha formado, como veis, andaluces de Jaén unidos y aquí estamos para servir a toda nuestra provincia. ¿Ya puedes pedir el voto? ¿Pedimos el voto para nuestra provincia, andaluces de Jaén unidos. Pegada también para la candidatura de Unidad Popular que encabeza Alberto Garzón, desde la gestora de Izquierda Unidad en Úbeda hablan de la única candidatura rupturista y hecha desde el pueblo con gente honrada e ilusionada y proponen que se derogue, por ejemplo, la reforma laboral del PP. La candidatura es la única candidatura republicana, animalista y anticapitalista. Es la única que quiere garantizar los derechos básicos como el agua y la luz. Es la única que quiere una banca pública. Y es la única que, bueno, y sobre todo, por supuesto, queremos que se derogue la famosa reforma laboral, que es prácticamente una reforma esclavista. Y todas estas propuestas y además están desarrolladas en nuestro programa que las vamos a ir presentando casa por casa a lo largo de estos días. Nosotros mismos. Y este 20 de diciembre vota por tu derecho. Vota por Izquierda Unida o Unidad Popular. Salud y República. Los socialistas, por su parte, volvían a escoger la avenida de la Constitución para iniciar la pegada, mensaje de confianza y cercanía para el electorado. Ante las políticas de recortes decían que ha llevado a cabo el PP en estos años. La secretaria general del PSOE de Úbeda ponía de manifiesto la importancia de contar con un ejecutivo socialista para poder desarrollar proyectos también en nuestra tierra. Nosotros, para el Partido Socialista que estamos gobernando en Úbeda, entendemos que será más fácil con un gobierno de progreso, con un gobierno que entienda las necesidades y el papel que juega un ayuntamiento en su municipio, que es la primera administración a la que llaman los ciudadanos y, por lo tanto, es la que más y mejor respuesta tiene que tener ante las demandas de la ciudadanía y eso es lo que representa al Partido Socialista en estas elecciones. Eso es lo que nos estamos jugando de cara al 20 de diciembre. Yo, por eso, aprovecho para pedir a la ciudadanía el voto de la ilusión, el voto del cambio, el voto al Partido Socialista. La confianza, la seriedad y la fiabilidad avales en este caso para el Partido Popular, miembros de la Ejecutiva Local y representantes municipales participaban anoche en la pegada, comenzando en la Torre Nueva. El presidente local, José Robles, decía que los españoles no estamos en condiciones de realizar experimentos ni de volver a gobiernos socialistas que, dicen los populares, tan solo dejaron paro. Las reformas que ha hecho este gobierno han merecido la pena porque un país que estaba prácticamente desprestigiado en todo el mundo hoy por hoy es un referente y es un orgullo sentirse España. Por lo tanto, vamos en esa línea y vamos a tratar de llevar a todos los rincones ese mensaje para que el día 20 dentro de pocos días tengamos una alegría en el sentido de que España vuelva a seguir en las manos de Mariano Rajoy y su equipo porque yo creo que los españoles no estamos en condiciones de hacer experimentos y desde luego de volver a caer en las manos que nos arruinaron hace cuatro años. Por lo tanto, mi mensaje es claro y directo. Hay que votar al Partido Popular porque lo demás sería un paso atrás y desde luego sería hacer un experimento que en estos momentos yo creo que la situación a nivel mundial no se puede permitir a España. No podemos permitir caer en manos de quien nos arruinó hace cuatro años y quien no es capaz de con contundencia defender a España como la está defendiendo Mariano Rajoy que creo que es lo que nos merecemos todos los españoles. En cuanto a otros candidatos en el caso de la comarca de La Loma está el socialista David Delgado incluido en la lista al Senado por nuestra provincia que iniciaba campaña anoche en el paseo del Prado de Torreperogil y en el caso de Baeza el candidato al Congreso por el Partido Popular jiennense Javier Calvente. Y en otras comarcas como Cazorla o Andújar también actividad política intensa en las primeras horas de esta campaña. Desde la comarca de Cazorla el Partido Socialista cuenta con un ilusionado quesadeño Juan Antonio López Vilches posicionado en la cuarta posición de la candidatura jiennense al Congreso de los Diputados dispuesto como dice a luchar contra las políticas del Partido Popular que en su opinión han abandonado a la provincia de Jaén. Su trabajo y carrera de fondo en el municipalismo como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Quesada han pesado según Juan Antonio López a la hora de tenerla en cuenta en esta lista como candidato asegurando que trabajará por las clases trabajadoras y media. La política nacional necesita esa cercanía esa cercanía que pone rostro a los problemas de las personas. Trabajaré por el desarrollo de la provincia por la mejora de la calidad de vida de los jiennenses y las jiennenses. El olivar, la PAC, el turismo, el empleo, los servicios públicos de calidad, etcétera, serán prioritarios en mi trabajo. Retomaremos desde el Partido Socialista o el río español el plan Activa Jaén que supuso una gran inversión, una inversión de en torno a 1.800 millones de euros para que las futuras generaciones vivan mejor que las actuales por un futuro para la mayoría. Para Juan Antonio López la reforma de la PAC y dejar fuera al olivar dependiente ha dañado mucho a los agricultores de Jaén como también ha resultado dañado sectores como el de la biomasa y las energías renovables o los efectos de la reforma laboral de la que dice está dejando seis parados más al día en la provincia de Jaén. Seguimos charlando con candidatos, candidatas conociendo los rostros nuevos. En este caso, esta noche lo hacemos con una de ellas. Se estrena por todo lo alto encabeza la lista del Congreso de los Diputados la propuesta de Ciudadanos por la provincia de Jaén. Es una chica joven dedicada profesionalmente a la docencia natural de Marmolejo y llega a por todas. Además, teniendo como aval la ilusión, el trabajo y, por supuesto, también esos nuevos aires que parecen dibujar el escenario político en el que nos encontramos ahora mismo. Esta noche está con nosotros en 10 Televisión la candidata número uno en el Congreso de los Diputados por la formación Ciudadanos por la provincia de Jaén Raquel Morales aquí le damos la bienvenida. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, acabamos de arrancar campaña. Estos días estamos citando a los candidatos, candidatas para conocer un poco sus propuestas. Algunos ya son caras conocidas. Sí. En el caso tuyo eres nueva, te estrenas en esta plaza. Sí. Cuéntame un poco cómo estás viviendo estas primeras horas de campaña electoral. Pues son muy duras, la verdad, por muchos motivos. Primero porque físicamente es agotador, pero a su vez lo vives con muchísima ilusión porque realmente ves que llevas un proyecto que de verdad puede hacerle la vida otra vez feliz a los españoles, que puede devolverle toda esa ilusión, esa sonrisa que nunca debimos perder y la esperanza de que pueda haber un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Tú miras el programa y ves que hay propuestas que modifican muchísimos aspectos del país, otros no, porque están bien y lo que queremos es regenerar muchas cosas en política y eso lo enfocas porque cuando tú crees en un proyecto y te lo creas al 100% como yo me creo el de Ciudadanos porque creo que puede ser la solución a nuestros problemas, pues vas muy feliz y con mucho optimismo y con mucha ilusión y así se lo intento yo contagiar a la gente. ¿Cuáles son los pros y los contras bajo tu punto de vista de no tener experiencia en esto de la política, Raquel? Pues mira, los contras quizás sea eso, que a la hora de enfrentarte a una campaña electoral pues no estás tan psicológicamente preparado como otros partidos, pero no creo que tampoco sea un contra porque esa ilusión y el saber que tu proyecto es realmente el que le viene bien a los españoles lo suple totalmente y los pros pues te diría que aunque no tuviéramos esa experiencia en gobernar anteriormente, tampoco tenemos experiencia en otras cosas negativas como puede ser la corrupción o puede ser, no sé, el tema de, ¿cómo te puedo explicar? No tenemos temas de corrupción en nuestro partido, no somos personas que vengamos a la política ningún interés personal, entonces en eso no tenemos experiencia y en esos otros partidos sí que lo tienen, sobre corrupción, eso no lo tenemos nosotros, pero sí tenemos experiencia en lo que es levantar una persiana, en lo que es llevar un negocio, en lo que es sacar a nuestras familias a fin de mes, en eso tenemos mucha experiencia y a otros se les ha olvidado que llevan muchos años en política, cosa que no nos parece bien, puesto que limitar los mandatos a ocho años es una de nuestras propuestas, no puedes pasarte la vida eternizado en un cargo porque se te olvidan las necesidades de la gente. ¿Qué harás si llegas al Congreso? Raquel, ¿cuál va a ser esa posición de una genense allí? Luchar mucho por mi provincia, por supuesto, tú piensas que yo me dedico a la enseñanza y para mí es mi pasión, mi vocación, lo adoro y soy feliz. Si yo cambio todo eso que me hace tan feliz por este proyecto es porque realmente pienso que merece la pena los españoles y los jianenses dentro de los españoles. Entonces, lo primero que haré será, y lo estoy haciendo ya, reunirme con muchas asociaciones, colectivos, ver en qué necesidades tiene la provincia, qué podemos conseguir y luego todo eso elevarlo arriba y luchar por Jaén y en el conjunto por España, por supuesto. Hay posibilidades porque hoy mismo además hemos conocido datos del CIS, se ve que Ciudadanos se dibuja como quizá la fuerza que más está subiendo en intención de voto. Yo siempre a los candidatos, candidatas que han venido pasando por aquí les pregunto sus quinielas, son cinco, la representación por la provincia de Jaén. ¿Cuál es tu quiniela, Raquel? Bueno, la quiniela es difícil que... Porque mira, es verdad que estamos ahí la última encuesta, como decía, nos da el diputado, lo vemos y nosotros tenemos mucha seguridad y mucha esperanza de que eso vaya a ser así. Entonces, yo apostaría que Jaén va a tener representación en el Congreso y por supuesto los otros dos partidos mayoritarios, Pepe y PSOE, la tendrán porque así las encuestas, bueno, así se ha venido pasando y las encuestas también se lo dan. Pero ese diputado que salga por Ciudadanos, que en este caso soy yo y me siento muy orgullosa de tener esa representación, porque hay mucha gente detrás de esto, que esto tampoco se cuenta mucho, toda la gente que hay detrás de este proyecto, desde configurar el programa a los mejores economistas, los mejores en políticas sociales, pero no solo ellos, hay mucha gente que se patea a las calles preguntándole a la gente y lo ha hecho qué necesitan escuchándolos para luego después elevar esas propuestas al partido y sacar un programa para todos. Entonces, todo eso lo valoro y esa gente yo me siento muy orgullosa de representarlo. Ese diputado tenemos esperanza de que salga por Jaén y es lo que va a hacer que la provincia cambie un poco o esperamos que así sea porque llevamos muchos años anclados como por ejemplo en temas de paro. Es terrible las cifras que estamos sufriendo. Desde luego. Una última cuestión, Raquel, esa campaña frenética que tenemos por delante, estamos en la primera jornada, tenemos además un puente festivo que va a darnos ahí un pequeño respiro. Cuéntame un poquito qué actos tenéis programados, vamos a ver alguna figura conocida, alguna cara conocida que venga por aquí para apoyaros. Sí, sí, lo vamos a ver porque ayer quedé muy contenta, estuvo Vicente Castillo de Organización Nacional, bajó expresamente a apoyarnos en el inicio de campaña, no me lo contó y cuando lo vi pues la verdad es que me dio mucha alegría porque tú miras Jaén y dices, bueno, podría estar en cualquier otro sitio pero está aquí. Y aparte de eso, pues Juan Marín estuvo en la presentación de la candidatura. mañana sábado lo tendremos también en Linares junto a José Antonio Funes que es parlamentario nuestro en el Parlamento Andaluz y el día 10 vendrá Inés Arrimada, va a bajar a la provincia de Jaén a ayudarnos también y Matías Alonso creo que el 14 que es nuestro secretario general del partido. O sea que yo no puedo estar nada más que agradecida y feliz y me da mucho que pensar que ellos hagan esto por Jaén porque quiere decir que tienen mucha esperanza de que ese diputado se consolide de que salga así y tremendamente agradecida de contar con ellos. Es un equipo, Laura, esto, ¿eh? Y realmente lo muestran así desde el mando entre comillas más alto hasta el último afiliado que se está pateando en la calle con propuestas. Es todo un equipo y una cohesión y eso es lo que te diría yo que más me gusta de este proyecto. Pues un proyecto por el que pelear como hay tantos otros en los próximos días. Es el turno ahora de pedir el voto y por supuesto de convencer al electorado de cara al próximo día 20. Raquel Morales ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, Laura. Nada, agradeceros vuestro tiempo que hayáis escuchado todo esto y pedir una cosa que parece muy simple pero quizás no lo sea tanto o no lo haya sido últimamente que es pedir que este año votéis con ilusión. Que cuando depositéis vuestro voto en la urna sepáis que va a servir de verdad para regenerar este país. Que tenemos una vieja izquierda sin proyecto una vieja derecha con un proyecto obsoleto y que Ciudadanos es ese proyecto común para España que una a los españoles que no los divide que no entiende de bandos ni de siglas y solo de las necesidades que los españoles tienen. Votad con ilusión este año y que sea para bien. Cuento con vosotros. Muchas gracias. Gracias Raquel. Gracias Laura. Les hablamos ya de otros asuntos. Esta tarde se ha celebrado Pleno Extraordinario en Rus para la elección del nuevo municipio en este caso la que será alcaldesa Águeda Sánchez en sustitución del fallecido José Manuel Campos. La propuesta de Sánchez fue aprobada en las últimas horas por la ejecutiva local del PSOE de Rus y trasladada también a la Asamblea. Propuesta anoche para su elección de Águeda Sánchez López como nueva alcaldesa de Rus fundamentada en su capacidad demostrada en la gestión durante estos años en los que ha sido concejala y teniente de alcalde desde 2011 una persona dicen desde la ejecutiva local que conoce a la perfección el funcionamiento del consistorio y que desde hoy toma las riendas de la alcaldía un pleno en el que ha estado presente el presidente de la Diputación Provincial de Jaén Francisco Reyes y en el que se ha tenido un sentido recuerdo al desaparecido José Manuel Campos toma de posesión de Águeda Sánchez la segunda mujer que rige el municipio quien dirigía unas palabras a los presentes Sí, la experiencia es un grado lo que pasa es que ha sido un desenlace el de José Manuel tan grande que la verdad es que ahora mismo estamos un poco tocados un poco marcados por este hecho y bueno sí he estado ante cultura durante cuatro años con la tenencia de alcaldía durante cuatro años y ahora durante estos veintitantos días que falta José Manuel entre hospitalización y el posterior fallecimiento pues al cargo del ayuntamiento como alcaldesa en funciones sin duda es un pleno que no hubiésemos querido ninguno que se tuviera que celebrar sería síntoma inequívoco de que José Manuel aún estaría con nosotros peleando y trabajando por su pueblo con esa ilusión con esas ganas con esas fuerzas que le puso el poco tiempo que tuvo la suerte de ser alcalde de Arruz pero bueno una dificultad un problema José Manuel ya no está con nosotros y seguro que donde esté está contento a ver que ese sillón que dejó y esa responsabilidad pues va a quedar en manos de Águeda Águeda que va a aportar ilusión ganas compromiso y para eso va a contar con una agrupación que por unanimidad ha decidido que sea ella la que sustituya a José Manuel de las áreas de bienestar social y educación en estos días ha sido alcaldesa accidental tras el fallecimiento de José Manuel Campos además es la secretaria de comunicación y acción electoral del PSOE de Ruz en el pleno de hoy también ha tomado posesión un nuevo concejal socialista en este caso otro joven Francisco Javier Zafra Sánchez que ha entrado a formar parte de los 11 ediles que tiene la corporación 7 para el PSOE 3 del Partido Popular y 1 de Izquierda Unida un inicio de campaña electoral que coincide en este viernes con el comienzo del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada por ello a partir de las 3 de esta misma tarde y ante el alto número de desplazamientos que se esperan la Guardia Civil ha activado ha puesto en marcha el dispositivo especial de tráfico medidas de regulación ordenación y vigilancia del tráfico que se van a prolongar hasta las 24 horas del próximo martes día 8 en la provincia de Jaén las medidas extraordinarias se van a centrar sobre todo en la zona de Despeñaperros y en la confluencia de las autovías A4 y A44 en Bailén según las previsiones de la Dirección General de Tráfico a lo largo de este puente se van a registrar en las carreteras de nuestra tierra unos 315.000 desplazamientos de los cuales 60.000 serán de largo recorrido las fechas en las que se va a producir la mayor intensidad del tráfico son la tarde del viernes y la mañana del sábado con la salida de los grandes núcleos urbanos y el martes día 8 de diciembre con el retorno a los lugares de origen estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyos destinos predominantes sean las zonas de montaña así como también destinos de zonas turísticas de descanso y segundas residencias la DGT contará para esta operación con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras de nuestra provincia y precisamente en este puente en el que se espera una gran afluencia de visitantes en la ciudad de Úbeda va a estar abierta la oficina municipal de turismo en la plaza de Andalucía con personal del ayuntamiento y también la oficina de turismo de la junta un asunto este que ha motivado críticas desde el partido popular y contrarreplica desde el PSOE elevada afluencia de visitantes en la ciudad de Úbeda y Baeza en este puente que se ha iniciado como les contábamos todo preparado y dispuesto ya que se trata de uno de los puentes más importantes para la ciudad uvetense la oficina de turismo municipal y de la junta de Andalucía estarán abiertas en el caso de la oficina de turismo municipal desde hoy hasta el lunes permanecerá abierta mañana y tarde y el lunes 8 de diciembre por la mañana oficina que estará gestionada por personal del área de turismo del ayuntamiento de Úbeda al respecto llegan las críticas del partido popular el portavoz del PP José Robles manifiesta que se alegran pero que al final ha hecho el PSOE lo que les recomendó el PP y piensa que los socialistas van a remolque y ahora abren la oficina por presión popular a juicio de Robles la oficina debe ser gestionada aprovechando las oportunidades que hay con planes de empleo con conciertos de prácticas con el IE en los cerros o con personal del ayuntamiento como ellos hicieron la pregunta que se hace el portavoz del PP es porque ahora sí vale lo que recomendaron y antes no solamente la llamada y la presión que ha habido por parte de todo el mundo ha sido lo que ha hecho que definitivamente pongan en marcha una medida que ya les dijo el partido popular pero por el simple hecho de que lo había propuesto el partido popular no querían ponerla en marcha así que nos agrada que se abra la oficina de turismo pero nuestra pregunta es ¿por qué ahora sí se puede y por qué antes no? ¿qué razones había para ponerse de acuerdo ahora con los trabajadores de este ayuntamiento y antes no? Pues yo se las digo propuesta hecha por el grupo popular y que solamente la presión a la que han sido sometidos ha hecho que reaccionen que cambien de actitud y que rectifiquen su política errónea y hablando de política errónea yo espero como les dije hace poco tiempo que rectifiquen su manera de gestionar económicamente este ayuntamiento y vayan poniendo de verdad toda la carne en el asado para que las arcas de este ayuntamiento vuelvan a estar en la solvencia económica que tenían hace unos meses cuando las dejó el grupo popular respuesta de la concejal de turismo Elena Rodríguez que manifiesta que el portavoz del PP José Robles no tiene otro tema que sacar en campaña que hablar de la oficina de turismo la concejal manifiesta que si tanto le importa la oficina a Robles que explique por qué la tuvo cerrada a partir del 31 de mayo tardes y fines de semana piensa que no resolvió las cosas bien y ahora traslada el problema al gobierno local actual niega la concejal Rodríguez que haya hecho el PP ninguna aportación ni en comisiones ni en ningún sitio asegura que están buscando soluciones y por eso han puesto en marcha desde el gobierno local las bolsas de empleo y a primeros de año ya habrá un informador turístico y recuerda que Robles abrió la oficina de turismo a sabiendas de que se tendría que marchar de allí mientras se hacía la obra del torreón porque los trabajadores corren peligro como el partido socialista sí que cree en la democracia y que cree en la participación yo puedo asegurar que hemos convocado todas nuestras comisiones como es correspondiente yo entiendo que a ellos como consideraban que no servían para nada no las convocaba nosotros sí y hemos dado participación y como ya digo puedo asegurar que no ha habido ninguna sugerencia ni ninguna propuesta en materia de turismo ni con este tema ni con ningún otro como bien sabe la ciudadanía el señor Robles parece que que nos ha enterado de que nosotros sí queremos solucionar ese problema y que a través de las bolsas de empleo ya tenemos un informador turístico que a principio de año tendremos ya las contrataciones precisamente para dar ese servicio que él ya no tenía previsto dar por las limitaciones de contrataciones que el gobierno central plantea a los ayuntamientos bueno por responsabilidad nosotros lo vamos a hacer creo que eso es trabajar con responsabilidad no trasladar el problema al que venga detrás que es lo que ha hecho y también le recuerdo al señor Robles para que también lo sepa la ciudadanía aunque ya hemos machacado mucho este tema pero quiero recordarlo y refrescarlo que la oficina se tendrá que trasladar en breve cuando se empiece la segunda fase de la obra de rehabilitación de la Torre del Reloj porque según informes técnicos el personal de la oficina corre peligro sector turístico preparado y sector comercial también para abrir sus puertas a los compradores de Úbeda de toda el área de influencia y turista en una fecha muy señalada el lunes 7 es el día que de forma consensuada abrirán los comercios de las zonas comerciales de Úbeda además del sábado por la tarde ya se va notando el ambiente festivo por las calles los comercios de Úbeda tienen expectativas puestas en el puente y con la esperanza de que esta campaña de Navidad sea mejor que la pasada desde Alciser la asociación de comerciantes desean y esperan que los comercios realicen buenas ventas y hacen un llamamiento para que los ciudadanos de Úbeda hagan sus compras en el comercio vetense y el delegado de Fomento y Vivienda Rafael Valdivielso ha entregado hoy las ayudas para la mejora de viviendas en Quesada Peal de Becerro y La Iruela encaminadas a mejorar la seguridad de estos inmuebles de vivienda Rafael Valdivielso ha destacado en La Iruela que estas ayudas se dirigen a núcleos familiares con personas mayores o con discapacidad un total de 111 familias de municipios como Torredón Jimeno 36 Marmolejo 12 Baeza 20 La Iruela 6 Quesada 20 y Peal de Becerro con 17 viviendas mejorarán la seguridad en estas a través de la adecuación funcional de sus inmuebles que constituyen la residencia habitual y permanente valorándolo de forma muy especial en el marco de la celebración reciente del Día Internacional de las Personas con Discapacidad El objetivo es que en torno a una ayuda de 1.500 o 2.000 euros la dirijan ellos a arreglar preferentemente cuarto de baño para romper o eliminar esas barreras de accesibilidad que tienen barreras arquitectónicas que tienen esas personas mayores a la hora de vivir en el día a día en su vivienda de la Junta de Andalucía actualmente hemos liberado dinero para en torno a 1.100 resoluciones en la provincia de Jaén de las cuales en torno a 100-120 se centran y se circunscriben en la comarca de Cazorla Por otro lado y según ha destacado se contribuye a reactivar el sector de la construcción Más tras la pausa hasta ahora Más asuntos tras la pausa en las últimas horas emotivo acto para conmemorar la constitución y para celebrar el nombramiento de Arsenio Moreno Mendoza como hijo predilecto de la ciudad de Úbeda El uvetense doctor en historia y exalcalde de la ciudad de Úbeda Arsenio Moreno Mendoza ya es hijo predilecto de la ciudad patrimonial reconocimiento que tuvo lugar ayer por la tarde en el auditorio del hospital de Santiago en el marco del acto celebrado con motivo del 37º aniversario de la constitución española Arsenio Moreno la alcaldesa de Úbeda Tonio Olivares le entregaba un pergamino realizado por Antonio Espada una propuesta de hijo predilecto a Arsenio Moreno que partía de la asociación Úbeda por la cultura y que el pleno aprobaba por unanimidad sin duda es motivo de satisfacción para Arsenio quien contaba a esta casa que si algo une a los uvetenses es su amor por la ciudad de Úbeda y anoche se abría de forma oficial la trigésima edición de la muestra de teatro de Torre Perogil con la actuación del actor jienense Santi Rodríguez presentando su espectáculo como en la casa de uno en ningún sitio lo hizo en el centro cultural Alfonso Fernández Torres el actor malagueño de nacimiento pero natural de Jaén desarrolló desde muy joven su vocación por la interpretación descubriendo que la comedia era lo suyo alternó su trabajo en Siete Vidas interpretando al famoso personaje del frutero con La Noche con Fuentes y Compañía en 2006 por ejemplo fichó por Los Irrebatibles de la Sexta y en la actualidad alterna las tablas del teatro con la televisión anoche volvió a dejar claro que es uno de los mejores humoristas de nuestro país también por supuesto de nuestra tierra gracias a su naturalidad y su talento No hay otro nombre porque Aurora es madrugón es durmiente por leviscolástica María un nombre más que le pega a la chiquilla por lo que va a hacer pero bueno es verdad y se presenta la campaña de Navidad organizada por la Asociación de Comerciantes de Baeza de la mano del Ayuntamiento de la Ciudad repite el sorteo de varios premios a través de las papeletas que se entregarán a los usuarios por sus compras en el comercio tradicional Un total de 30.000 papeletas distribuidas para el sorteo que se celebrará el 7 de enero y en el que están en juego un premio de 1.000 euros y tres premios de 500 en cheque regalo que podrán consumirse en establecimientos asociados También se ha organizado un completo paquete de actividades de animación infantil a partir del día 22 de diciembre y hasta el 4 de enero en el Paseo de la Constitución pasacalles y pages con zancos además de hacerse especial hincapié en la iluminación Una de las novedades es un concurso de selfies con escaparates navideños y se va a hacer también el premio de la fotografía al mejor escaparate pero este año se va a hacer como selfie de esto que ahora la gente joven está tan puesta y entonces la idea es podéis meterlo en la página de Facebook la idea es hacerse una foto delante del escaparate antes era solamente el escaparate y bueno pues el escaparate o de selfie que más me gusta tenga será el que será premiado Apoyo desde el Ayuntamiento Balesano en esta campaña aportando una importante novedad para el Día de Reyes tal y como comentaba la alcaldesa Para la cabalgata de Reyes para el próximo día 5 de enero los reyes no vendrán solo por la tarde sino que estarán durante todo el día y durante la mañana podrán venir los niños y niñas que quieran aquí al Ayuntamiento a ver a los reyes a estar con ellos a sentarse con ellos a contarles lo que quieran y crear un poco también el ambiente de la mañana pues toda la jornada de los reyes magos así que una vez más agradecer a Avis por el trabajo que ha preparado para esta nueva campaña estoy convencida de que será todo un éxito y sobre todo animar no solo a los baezanos y a las baezanas sino a quien nos están viendo a través de los medios comarcales para que vengan a Baeza para que conozcan nuestro comercio para que se interesen por toda la actividad que nosotros también tenemos y ponernos a su disposición así que animaros todos y sobre todo ilusionarnos porque esta campaña de Navidad estoy convencida que va a resultar muy bien y sobre todo va a ser muy fructífera desde el consistorio señalaban igualmente que la iluminación especial de Navidad arrancará mañana sábado y se podrá disfrutar de manera ininterrumpida hasta después de Reyes para favorecer todo ello la afluencia de público y de consumo en el comercio local la concejal la concejala de participación ciudadana en Úbeda Magdalena Urrutia ha presentado esta mañana la cuarta edición del concurso de Belénes ciudad de Úbeda que ha sido organizado con la colaboración del área de participación ciudadana y la asociación El Sudario Magdalena Urrutia ha insistido en que este concurso se realiza con la intención de incentivar el espíritu navideño la participación ciudadana y fomentar la creación de Belénes en nuestra ciudad algunos de gran valor artístico y muy originales así los interesados en participar tendrán hasta el 21 de diciembre para inscribirse vía teléfono a través de internet o en las dependencias del área de participación ciudadana se disponen dos modalidades de inscripción para particulares y colectivos así como distintos premios para los mismos tal y como señalaba hoy la Edil Los premios para la modalidad de particular adulta primer premio es 60 euros y un diploma segundo premio 30 euros y diploma y en la modalidad de juvenil primer premio 40 euros y un diploma segundo premio 20 euros y un diploma y en la modalidad de colectivo primer premio 100 euros y un diploma segundo premio 70 euros más diploma y el tercer premio diploma bueno pues desde aquí animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que participen y así fomentar el espíritu navideño de esta Navidad iniciativa con la que se persigue fomentar la tradición de la colocación del Belén navideño entre la ciudadanía y en las últimas horas se hacía entrega en el museo de alfarería Pacotito Memoria de lo Cotidiano en Úbeda de los premios de la quinta edición ya del concurso de fotografía que organiza el museo para ilustrar la felicitación de Navidad que se va a editar un año más tanto a través de soporte tradicional como en redes sociales en este caso la ganadora fue la foto realizada por María Jesús Moreno Herrera de Canena su obra fue escogida entre las 51 presentadas de 17 autores diferentes gracias por vuestra asistencia se va viendo esto más acompañado y da alegría y gracias por vuestra participación y enhorabuena a María Jesús Antonio Luis que me parece que lo está pero enhorabuena a todos los que habéis participado porque porque lo que decíamos la calidad se vio el día del fallo que había obras de muchísima calidad de muchas categorías muy bonitas muy entrañables pero hay que elegir una o dos y nada que de verdad que muchísimas gracias por seguir apostando por este concurso tan sencillo tan humilde más en página cultural en las últimas horas en el hospital de Santiago se inauguraba otra exposición otra muestra en este caso el octavo concurso de pintura libre organizado por Caja Rural se trata de la octava edición de estos premios organizados por la entidad bancaria y que cuentan con el respaldo del ayuntamiento de Úbeda pensando en dar una oportunidad a artistas noveles y a otros ya más consagrados una fórmula además para apoyar la cultura desde la administración local tal y como señalaban desde el consistorio desde el área la concejalía de cultura queremos agradecer enormemente el esfuerzo que demuestra edición tras edición con este concurso la Caja Rural y bueno estamos a disposición de esta entidad como no podía ser de otra forma desde el ayuntamiento de Úbeda para poder reforzar ayudar o colaborar ofreciendo también espacios tan importantes como es el hospital de Santiago para que todos los ciudadanos de Úbeda puedan visitar esta exposición y puedan disfrutar de las maravillosas obras de arte en un recinto pues tan bonito y tan especial como es nuestro hospital de Santiago como digo desde el ayuntamiento de Úbeda desde la administración local vamos a colaborar codo con codo con la fundación Caja Rural con esta actividad que nos parece estupenda pero también en otras van a tener una administración apoyando este tipo de iniciativas como no podía ser de otra forma desde que empezamos nos pareció interesante el poder de la oportunidad sobre todo a artistas jóvenes incluso a artistas consagrados a mostrarnos pues bueno qué es lo que se está haciendo en el arte entonces con este concurso pues un poco podemos ver qué es lo que se está haciendo en el arte contemporáneo en el arte de hoy y bueno y traer a la gente en este año a Úbeda en otro año a otras ciudades pues el arte de este momento y el que la gente pueda a través del arte pues descubrir descubrir tantas digamos propuestas que se están haciendo muy diversas muy diversas desde la pura abstracción hasta la figuración hasta yo creo que es una manera de disfrutar y de conocer el arte de hoy día y de valorarlo como un elemento que nos dinamiza que dinamiza la sociedad y que además cuestiona la sociedad bueno en este momento no tan convulso de crisis y de esto yo creo que también eso hace también que a través de la cultura pues también se vea cómo se está viviendo también este momento y la Fundación Unicaja presentaba anoche en Cazorla el libro Miguel Picasso crónica de un cinéfilo del experto audiovisual jenense Ignacio Ortega un trabajo biográfico sobre el guionista y director de cine la obra retrata la genialidad del cineasta y es el más completo documento sobre Miguel Picasso desde su infancia en Cazorla el entorno familiar y el contexto social de la época en el que creció y desarrolló su actividad cinematográfica también describe el proceso de gestión y filmación de sus producciones películas como La tía Tula o Estramuros y sus incursiones en el mundo de la televisión un singular acercamiento a uno de los personajes más destacados del cine en nuestro país un Picasso inédito como describe el autor de la biografía Ignacio Ortega se saben de sus premios su homenaje se conocen los guiones porque la diputación de Jaén pues se ha preocupado en darlo a la luz aquellos que no fueron posibles pero no se conoce una parte que es la de el Miguel Picasso cinéfilo o cinéfago desde la infancia adolescencia y juventud para que este libro haya visto la luz ha sido decisivo el apoyo de la Fundación Unicaja volcada con personalidades tan destacadas del mundo de la cultura en la provincia concretamente con Ignacio seguimos nosotros presentando cada año hace el encuentro con directores de cine y entonces también se patrocina todos los años ese encuentro con directores de cine por su parte el alcalde de Cazorla reflexionó sobre la cercanía al recuerdo y a la historia de los cazorleños y pealeños en este libro leer este libro para los que sois de Cazorla la conocéis o peal de becerro conocéis un poquito llama muchísimo la atención porque todos los contextos son conocidos la publicación será presentada en peal de becerro el próximo 10 de diciembre localidad con la que el cineasta también tiene grandes vínculos Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo la semana se cierra con un viernes que nos dejaba cielos despejados algunos intervalos de nubes altas y temperaturas y muchos cambios mínimas que se movieron entre los 7 grados y máximas en torno a los 18 los vientos fueron de componentes de flojos de cara al fin de semana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Mañana sábado en la provincia de Jaén el fin de semana comenzará con tiempo casi cargado al de hoy los cielos se mantendrán despejados durante la mayor parte del día y por la mañana aparecerán algunos intervalos de nubes altas las temperaturas no variarán otro día más con mínimas y máximas que oscilarán entre 7 y 18 grados en Jaén y en Úbeda entre 4 y 16 grados en Alcalá La Real entre 6 y 19 grados en Linares y en Villacarrillo y entre 1 y 21 en Antújar por último los vientos soplarán flojos de componente este Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos vamos hoy nuestra contraportada es para una curiosa e impactante muestra del arte de la ornitología que puede disfrutarse estos días en nuestra tierra es nuestra contraportada para este viernes gracias y buenas noches Música 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 Música